y ya buenas y estamos en un nuevo vídeo de fornite y chicos voy a jugar con la king de mariana con la galea lunar con el hacha espectral y con el para tormento hay que tener una buena parte ya tengo los 10.000 de oro que necesitaba y ahora me voy a ir a por la triunfo 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 voy a jugar con la triunfo moneta un hamburgues un hamburgues y cocinando tengo pillo cocinando increíble pregando este tío quiere hacer el descanso no 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 ah al otro no 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 what? ha sido el driver salchanto porque se han asido los contratos no se si alguien ha visto lo que acaba de pasar es que he entrado y el contrato estaba aquí parado sin hacer nada no se si se le ha abierto el wifi lo más seguro que si o se habría ido al baño que es lo típico que nos pasa también voy a pescar un poco ah no no puedo pescar que si no mato a mi hermano bueno a mis hermanos porque soy un pescadito un pescadito un pescadito ¡ah mòm! ¡ah mòm! mòm! ¡ah mòm! ¡ah! ¡ah! Espera, espera, espera Mi compañero ha perdado No se me olvida Vale Pez de escudo Pez normal Y pez sorbete He complicado elegir Pero yo creo que vais a estar conmigo Me voy a llevar este Y me voy a llevar este No, 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 no Y se nos muere la compañera La compañera yo creo que quiere morir Porque ahora mismo Es que he visto los bots Y conforme lo he visto, me he dado la vuelta Aunque ahora te dan cura y sale más limitable Pero No, la poti no me la voy a llevar porque tengo perescudo Entonces me sirve como poti Un tío ahí, un tío ahí Doble tío ahí Vale, ok Pues Me llevo un mini polsor Vale, vale, vale Voy a ser ninja Y Viene por detrás Voy a acercarlo Voy a hacer Voy a hacer psicología y no es Vale Por lo que he visto Hay Tres armas míticas en esta partida Eso no me gusta tanto Pero a la vez Porque si los mato Me puedo llevar Armas míticas Pues arma eso Eh Casi me muero Gross Voy a echar el percudo Vale Y ahora voy a intentar ir a por el sol Para por ejemplo hacer así Mira, acúrate No Espera, espera Está disparando la compañera Compañera, eres buenísimo Era muy bueno Bueno, 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 bueno Mira, te lo tomo Mira, te lo tomo No La pa La parda Eh Se me ha pinchado Que todavía No me he vacunado Tres armas míticas en este Mira, no Lo he vacunado ¿Qué? No ¿Qué? ¡Tres armas míticas en este ¡Pres armas míticas en este Este es raro No, no puedo construir Vale, piedra cero ¡Una llama! Vale, me llevo cada una más, me llevo todo Claro que sí También os digo que también he dejado sin escudo al sentido Porque no me ha rentado a pegarme en ese momento Prácticamente el sentido debe estar muerto por encima No, prácticamente no, el sentido... Si ha sobrevivido es porque tiene o granada de choque o algo Pero el sentido... Yo creo que va a morir por zona aquí Sí que perdió a quitar uno de vida, pero... Y que le he dejado mucho, claro No sé yo, a lo mejor llega Y nos vamos en un futuro Y nos vamos en un futuro Y además, miradlo... Es que vuelan las cabezas Aquí, yo, yo... ¿Esto? ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Vamos! Uno... Y... ¡Pum! Cuatro... Ya no te la esperaba, eh Vosotros, sí Quedan cuatro... Cuatro, cuatro Por esto también os digo que no me gusta tanto que se cierre en montaña Básicamente la gente se queda campeando ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Un claro ejemplo de un niño con suerte Quiero jugar el juego de las camas de las chicas, yo me apunto Obviamente Venga ¡Otra, otra, otra, otra! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¿Cómo has saltado conmigo? Vale, voy a saltar así ¡Qué táctica! Intenta tirarle ¡Es una puerta! Corre, 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 corre No me dispare, no me dispare Qué suerte ha tenido Justo se monta en el coche Ya está pendiente De la construcción Porque tiene que haber salido por el mundo Vamos a ver Deber, ahí está Qué suerte, tío Qué suerte Ya van dos Qué fortuna De la banca, no Venga, tío Vale, gracias Se lo va a cargar el de arriba Ojalá y si está Bueno, yo le he dado 41 Bueno, si le doy, claro Tiene la triunfo Tiene la triunfo Pero tío Vamos a ver Vamos Este tío Se la triunfo que es Inventible Gracias Y bueno tícos Suscribiros al canal Miguel Parabajador Dale Adiós 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 Gracias.